Acabamos de firmar un convenio de obra delegada con el gobernador Alberto Breitirnec, una obra que estaba prevista para este año, que va a contemplar un poco el cerramiento de todo el polideportivo y eso nos permitirá hacer múltiples actividades deportivas y culturales, que hoy en día Guardemitri no contaba con ese espacio para poder llevar adelante todas esas actividades. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con el gobernador y todo su equipo, con Alejandro Charren, que hemos trabajado en conjunto para poder presentar todos los requisitos de esta obra. Y bueno, ahora que nos resta trabajar y concluirla, iniciar la obra para poder terminarla cuanto antes. Guardemitri era el único pueblo que no tenía su polideportivo terminado. Hemos padecido muchas veces aniversarios, educación física o algunas actividades que tenemos que hacer al aire libre, sobre todo en tiempos invernales, se complica y bueno, no están las condiciones dadas muchas veces para garantizar esas actividades en un ámbito correcto. Así que estamos muy contentos por esta obra que acaba de iniciar. Y fundamental también el acompañamiento de la provincia, el trabajo codo a codo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto tan particular. La verdad que se valora un montón que la provincia esté pensando en iniciar nuevas obras o continuar obras que para las municipalidades muchas veces son inalcanzables. Así que valoro y felicito al gobernador por esta iniciativa y por esta gestión. Recién repasamos con el intendente y el gobernador, en el año 88 se empezó con el anuncio del traslado a la capital. En el 2014 cuando parte de la gestión de Alberto asumió el compromiso de colaborar con la municipalidad y con la comunidad, por esto que decía recién el intendente, que es un dato que es fundamental. Guardemitri es una de las pocas, yo diría la única localidad que no tiene espacio cerrado para hacer actividades deportivas y recreativas. Ni la escuela ni la comunidad tenían un espacio, así que la importancia de este polideportivo tiene un significado muy especial para la comunidad Guardiamitri. Alberto, a través del mecanismo que tiene el Ministerio de Obras Públicas, que es el programa Junto al Municipio, se le dieron parte de esos recursos, empezaron a techarlo. Pero bueno, es una obra grande, costosa para la municipalidad, con lo cual la municipalidad pudo ir avanzando, pero muy poquitito. Bueno, y ahora el compromiso que asume el gobernador con el intendente, con Miguel, de trabajar en conjunto, esta va a ser una etapa, pero la idea es colaborar desde la provincia para que Guardiamitri en poco tiempo más pueda tener su espacio cerrado, su polideportivo terminado. Es la obra para la comunidad, eso te muestra un poco el nivel de importancia que tiene para toda la comunidad de Guardiamitri, el hecho de poder tener un espacio cerrado, porque los chicos hoy lo están usando, están haciendo actividades, pero los días de viento, los días de frío, la verdad que se torna bastante complicado. Bueno, a partir de esta obra van a tener ya un espacio cerrado, donde pueden ser actividades, y obviamente esta es la primera etapa, lo vamos a hacer en varias etapas a través de este programa que tiene el Ministerio, pero para que en el transcurso por lo menos de los cuatro años que va a estar Alberto como gobernador, pueda tener, Guardiamitri pueda tener su polideportivo totalmente terminado.